La presidenta de la Comisión de Agricultura del Congreso del Estado, Luz María Palacios, hizo un llamado a las autoridades del Gobierno del Estado y Federal a atender a los productores que resultaron con afectaciones durante las lluvias del Frente Frío Nº 11 y el huracán ETA. Indicó que han recibido mensajes de productores de las 12 regiones afectadas por el fenómeno natural y aseguran que no llegan los apoyos. Además, indicó que no se ha podido desplazar por su propia cuenta la zona afectada por las condiciones en los caminos que no han terminado sus reparaciones. La situación que estamos viviendo como Estado es muy crítica. Muchas personas, lo poquito mucho que tenían ahorrado, invertido en el campo, por estos temas de las tormentas que hemos pasado, lo han perdido todo. Lamento que no hay interés de las autoridades en cuantificar los daños a los campos chiapanecos, pues no se ha dado a conocer el número de productores afectados y el número de hectáreas perdidas. Claudia Lobatón, Meganoticias. 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 Gracias por ver el video